Según recoge Semana, Kiko Matamoros se encuentra con Valesciente tras someterse a varias operaciones estéticas en la última semana. Mientras que cuenta las horas para revelar su nuevo rostro, el Sálvame, el colaborador pasa las horas hablando con su hija, Laura Matamoros, a la que le ha confesado cuál es deseo que quiere que se cumpla, antes de morir. Mientras disfruta de su fin de semana de desconexión en medio de su cuarto mes de embarazo, Laura Matamoros pasa tiempo jugando con su hijo Mati. El pequeño ha estado jugando con la pelota y su orgullosa madre no ha podido evitar inmortalizar el momento. Unas imágenes que rápidamente corría a mandárselas a su padre, Kiko Matamoros, quien se mostraba emocionado al ver el gran progreso que estaba haciendo el pequeño en el balón. El tío le va a pegar bien, que le dé con las dos piernas y le pegue de una vez con cada una, le decía el colaborador de, Sálvame a su hija. Tras esto, el también colaborador de Viva la Vida compartía con su hija la idea de que el pequeño Mati se convierta, en un futuro, en un jugador de primer nivel. Para ello, no ha dudado en hacer de forma rápida un planín, que ha despertado las risas de la influencer confesando con ello el sueño que quiere ver cumplido antes de morir. En Pozuelo hay una buena escuela de fútbol que aprenda técnica, y luego al Majadahonda y de ahí al Atleti, ya lo meteremos en juveniles en el Madrid cuanto antes se empiece a aprender técnica mejor. Si le gusta y le pone pasión te digo que se va a salir tengo que verle jugar en primera antes de morirme y me pueden quedar 16 años, le escribe Kiko Matamoros a su hija. No es la primera vez que Kiko Matamoros muestra el cariño que siente hacia su nieto, con el que se le cae la baba cada vez que le menciona en televisión. En esta ocasión, el orgulloso abuelo está convencido de que cuando Mati crezca puede llegar a ser un central de época o un delantero centro cojonudo. Unas palabras que casan con las declaraciones que el tertuliano dio hace unas semanas cuando reconoció que estaba deseando volver a ser padre junto a Marta López. Entonces, mencionando el tiempo que pasa enseñándole cosas a su nieto, el colaborador de Sálvame afirmaba que se sentía más preparado ahora para criar a un hijo. Matamoros se encuentra, molesto, tras someterse a varias intervenciones. El pasado viernes Kiko Matamoros visitaba una clínica especializada en medicina estética para hacerse un nuevo retoque, el tercero en menos de 10 días. A la salida del centro, el colaborador se mostraba aún dolorido y reconocía que estaba siendo molesto. De la misma forma, y acompañado en todo momento por Marta López Álamo, aclaraba que no se había tocado el rostro. El resultado final lo mostrará el lunes 5 de julio en el programa de las tardes de Telecinco, una apuesta de Mediaset para hacer frente a Tierra Amarga, la superproducción turca que estrenará Antena 3. Mediaset para hacer frente a Tierra Amarga, la superproducción turca que estrenará Antena 3.